Ajá, me parece que es la definición primera de todo el espacio político. Por otro lado, la conformación de la lista, que me parece que es una lista por demás representativa, que tenemos un montón de compañeros y compañeras que nos acompañan y que conformamos parte de una lista, que la lista termina siendo también una herramienta electoral para presentarla a la sociedad una serie de nombres. Pero me permito esta saludada, digo, somos un espacio que está compuesto por un montón de compañeros que tampoco componen la lista pero que sí vienen trabajando y que vienen militando y vienen participando de una manera muy activa y que, bueno, nada, por supuesto forman parte de lo que es el bloque de Unidad Ciudadana por Luján, que viene trabajando de la mano, sí, de los concejales Nicolás Capelli y Leonardo Votto y que obviamente venimos discutiendo y generando los espacios de cara a la gente para dar las discusiones que tenemos que dar para presentarle a la sociedad sin duda un proyecto por demás de superador. Más allá de eso, digo, somos un espacio que excede a la composición de una lista. Claro. Respecto de lo que es la lista, creo que es una lista de la cual nos hemos encontrado gratamente con una aceptación muy fuerte de la sociedad, muy fuerte de los distintos núcleos sociales de los que nos hemos podido acercar, los que seguimos frecuentando como lo vinimos haciendo. Sí, no hay que entender porque están en campaña para ver a los vecinos. No, sin duda, y me parece que es una de las cuestiones que también nos estamos ocupando de remarcar. La presencia en los barrios, las caminatas, la presencia en las empresas, el cara a cara con el vecino, el cara a cara con el comerciante. Digo, son todas cuestiones que identifican a una manera de trabajar, una manera de entender la política y también a esta dinámica que le ha impuesto Leonardo Votto, a la participación, de estar cerca de la gente, uno de los eslogans que utilizamos y que nos sienta muy bien y en el cual nos sentimos cómodos es estamos cerca. Sí. Y estamos cerca porque no es de ahora, no es de este proceso electoral, no es para la conformación de una lista, tiene que ver con una dinámica ya que lleva más de 6, 7 años que es de cara a la gente, principalmente de cara a la gente, estando cerca, acercándose a la casa, golpeándole las manos, a veces recibiendo un enojo, sin duda, porque el vecino está, en términos bien concretos, está cansado, está harto. Sí, vemos a diario en cada una de las situaciones un montón de hechos que demuestran el agotamiento de los vecinos de Luján ante una realidad que pareciera que siempre está por relanzarse y resurgir y nunca arranca. Sábado pasado se hizo una jornada simultánea en el barrio Santa Elena con algunas mesas de difusión, con una caminata muy fuerte, que identifica también el mano a mano con los vecinos. Lo que hemos apostado también es salir y tener un termómetro de cómo está el vecino con nosotros. Y la mejor manera de hacer eso no es caminando detrás de nuestro candidato, número uno de la lista, porque bien podríamos agarrarnos, nos broquelamos todos atrás de Leo, caminamos, Rodolfo, Moreno, vamos, venimos y después nos vamos a comer algo. Sino que los compañeros nos hemos dividido, hemos atravesado todo el barrio por cada una de las calles que ingresan al barrio Santa Elena y después por todas las que lo atraviesan. Y la verdad que muy contentos porque ha sido una recepción muy, pero muy positiva. Con muchos reclamos, con muchas demandas, de que pase Leo, de que venga Leo, de que vaya Leo. Y obviamente voto, una vez que habíamos terminado todos con la recorrida por el barrio Santa Elena, visitando cada uno de los puntos donde había sido demandado. Santa Elena, el fin de semana, barrio El Trebo, hicimos lo propio también con Los Gallitos, empezamos a caminar también por tercero, cuarta vez, la localidad de Opendor. Este fin de semana también vamos a tener otra jornada simultánea, todavía estamos ahí definiendo bien el sector donde lo vamos a realizar. Pero insisto con esto, tiene que ver con una cuestión incansable de no parar y estar tratando de estar cerca de la gente, a pesar de que todavía no hay ni boleta, ni nada. Vamos, nos acercamos, escuchamos. A eso va, no van a dejar la boleta ni nada, pero está claro. El lunes estuvimos en el barrio Fonavi, pero ya se me había tratado pelado.